Has leído que el té matcha es un té con un montón de propiedades, que si es muy antioxidante, que favorece la concentración mental e incluso que favorece la oxidación de las grasas combinado con ejercicio. Y tú lo has intentado, pero es que no hay manera. No te gusta el té matcha. A mí es que me sabe un poquito a caldo de verduras. Hola, soy Violeta de Vallelectí. Yo te enseño dos formas de preparar té matcha para que tú también puedas enamorarte de este super té. Esta es una opción perfecta para iniciarse porque el dulzor de la naranja va a matizar súper bien el sabor vegetal del té matcha. También se podría hacer con zumo de sandía, con zumo de melón y sorprendentemente queda fenomenal con zumo de pomelo. Es muy sencilla. Añadimos un poco de agua fría o del tiempo en un vaso largo. Vamos a utilizar una medida de té matcha por cada 200 mililitros. Como este vaso tiene 400, pues vamos a echar 2. Y ya simplemente batimos. Ahora podemos añadir un hielo para que sea más refrescante y ya solo añadimos nuestro zumo. También puedes batir el té matcha directamente en zumo de naranja. Esta opción hará que el sabor vegetal esté todavía más matizado. Ah, y por cierto, que no lo he dicho, la vitamina C del zumo de naranja te ayudará a absorber mucho mejor los antioxidantes. Mucho mejor así. ¿Dónde va a parar? En sentido estricto, no voy a hacer un latte porque no voy a utilizar leche animal. ¿Y por qué? Pues porque hay estudios que dicen que la leche podría interferir en la absorción de antioxidantes. Y como lo que queremos es absorber todos los antioxidantes del matcha, voy a utilizar bebida de soja. Pero podéis utilizar la bebida vegetal que queráis, de almendra, de avellana, la que sea. Tampoco voy a utilizar batidora eléctrica como en la otra receta, sino que voy a utilizar la batidora tradicional de bambú japonesa que se llama chasen. O bueno, japonés creo que es algo así como chasen. Llenamos el bol de agua caliente para que coja temperatura. También humedecemos la batidora de bambú para que se ablanden las fibras. Y descartamos este agua. Tamizamos dos medidas de té matcha con un colador de malla fina. Este paso no es imprescindible, pero sí nos dará un té más cremoso. Es como cuando hacemos un bizcocho. Se puede hacer sin tamizar la harina, pero el resultado es mucho más esponjoso si lo hacemos. Ahora añadimos un poco de agua caliente, como unos 100 mililitros, y vamos a batir con energía. No vamos a batir como si fuéramos a hacer una tortilla, sino en forma de M. Si te resulta raro beber de un bol, no pasa nada. Puedes pasar el resultado a una taza y beberlo desde ahí. Sí que es cierto que si vas a utilizar la batidora de bambú, es muchísimo más cómodo utilizar un bol ancho. Bueno, más cómodo y es que en vaso realmente no se puede hacer. Prueba las dos recetas y cuéntame en los comentarios si han conseguido cambiar tu percepción del té matcha. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!